¡Muchas gracias! No hay nada, por allí en las sierras, Bernabé. Espectacular. El miércoles pasado, cuando hablamos, y hoy nos encontramos con un escenario perfecto para estar acá pasando en el río, en las sierras, yendo a la montaña. Incluso hoy, como se puede ver allá atrás, está el Champaquí, el cerro más alto de Córdoba, y ahí está con el clima ideal hoy para hacer una excursión para aquel lado, con un poco de calor. Y cuando uno va a la montaña, como dije en el anterior programa, tiene que también estar prevenido, y muchas veces, por las dudas, llevarse un abrigo, por el más que haya un clima bastante caluroso. Claro, porque la montaña cambia muchísimo. Bueno, hoy Bernabé vamos a estar hablando justamente de esto, de viajar por la Argentina, y las recomendaciones que hay que tener en cuenta en este contexto del dólar llamado solidario, que paga un impuesto de más del 30% para salir de nuestro país, el turismo interno parece que va a tener un nuevo impulso, porque se hace muy caro viajar a otro lugar. Las localidades turísticas están con muchísima expectativa, y algunas ya dicen que están sintiendo el impacto del turismo interno. Bueno, en este escenario, bueno, pedirte los consejos, las recomendaciones para hacer un buen viaje por nuestro país. Bueno, lo importante, primero que nada, es tener en cuenta la documentación a la hora de salir dentro de nuestro país, a qué me refiero con esto. Si uno, por ejemplo, vaya donde vaya, tiene que salir con el DNI, porque esto ahora es una exigencia ya de hace unos años. Por ejemplo, en los colectivos siempre hay que presentar el DNI. Antes no se hacía, por ejemplo, bueno, en los abuelos y vuelos internos no hace falta incluso el pasaporte, ya con el DNI uno lo puede hacer. Y después, obviamente, cuando uno maneja un vehículo, o sea, un auto, una moto, también es algo que nos van a pedir siempre. Así que, bueno, lo primero a tener en cuenta es eso, no olvidarse el DNI, que muchas veces debo admitir que me ha pasado, y bueno, he tenido mis complicaciones por eso. Por eso siempre es importante hacer una lista de todas las cosas que vamos a necesitar, dependiendo del lugar donde vayamos. Bueno, una cosa, por ejemplo, volviendo a lo que decíamos recién, que hoy hay un día espectacular acá, pero uno va a la montaña y se encuentra que hace frío. Bueno, nos pasa lo mismo a veces cuando tomamos un colectivo, que en Argentina los colectivos son muy buenos. O sea, es un método de viaje, un modo de viaje que se ha desarrollado mucho, porque justamente no está el tren, o los aviones no eran, no había algo, digamos, en comparación con el precio. Entonces el colectivo se apianzó mucho en Argentina. No pasa lo mismo en todos los países del mundo. En muchos lugares el colectivo es algo como una opción más bien de las últimas. Acá por mucho tiempo ha sido una de las primeras. Hoy en día, con el tema de los aviones que se ha abierto para las aerolíneas low cost, hace que haya un poquito más de competencia, entonces, con respecto a los precios. Entonces uno ya piensa un poquitito qué decisión tomar. Pero sí es importante en el colectivo, cuando vamos, siempre llevar un abrigo, porque muchas veces ponen el aire, no sé si les ha pasado. Sí, totalmente. Totalmente. Claro, pasa que uno afuera hace 40 grados de calor y adentro, no sé si está a menos 5 grados. Así que hay que tener en cuenta siempre llevar una plazadita, un buzo, un pantalón largo, porque eso nos ha costado mucho algún refrío en un viaje. Entonces llegamos al destino y estamos refriados porque nos fuimos preparados para la inclemencia, en este caso, del micro, del colectivo. Sí, quería hacer un agregado y consultarte a vos. Hay que tener en cuenta, para moverse dentro del país también, que algunas reservas hay que hacerlas con muchísima antelación, pensando en el tren del fin del mundo o el tren de las nubes. A veces nos puede pasar que llegamos al destino y creemos que estamos en Argentina y que va a estar todo bien, y de repente no hay más tickets y viajamos casi en vano, ¿no? Bueno, justamente lo hablábamos el otro día, la semana pasada. Pasa eso, que cuando va uno en la época de temporada alta, en este caso ahora estamos nosotros en plena temporada alta, segunda quincena de enero, muchas veces dicen que la segunda quincena incluso es más alta que la primera. Sí, hacerlo con anticipación. Y es más, estamos hablando de un lugar que es conocido internacionalmente. Entonces, no solo el turismo interno hace uso del tren de las nubes, sino que de todo el país. Lo mismo si vamos a ver, por ejemplo, las cataratas, que es un destino que se... Lo digo entre comillas, que se puso de moda, obviamente es un destino espectacular, que lo conocemos de siempre, obviamente nosotros. Pero en el mundo, al ser declarado una de las maravillas del mundo, hizo una explosión que hoy en día las cataratas es un lugar que está súper poblado de turistas. Y bueno, lo mismo pasa cuando vamos a la parte... Muchos eligen cuando los extranjeros ir al norte para conocer la parte, digamos, más seca nuestra, por decirlo de una forma... No es así, pero quiero, para describirlo de una forma así generalizada. Después la parte esta húmeda del norte, que es más relacionada, si uno quiere, al Amazonas, y esa idealización que tiene uno de Sudamérica con respecto a otros países. Porque muchos países piensan que Sudamérica es todo clima tropical y bueno, y demás. Y bueno, después la parte del sur, donde uno se encuentra con lugares como el Chaltén, el Perito Moreno, y esos lugares que son hiper concurridos. Y más en esta temporada, en el verano argentino, y bueno, muchos lugares también en el invierno, que sería el verano en el otro hemisferio. Bernabé, nos quedamos en la Argentina, nos quedamos en nuestro país, tenemos un montón de lugares para elegir, que no es fácil. Es espectacular. Hay muchos paisajes bellísimos, pero estaba pensando en el tema del alojamiento. Viste que en los últimos días hubo varios casos de personas estafadas, que ingresaron a internet, buscaron algún alojamiento, que les mostraron unas imágenes bellísimas. Hasta pagaron también, y llegaron al lugar y se encontraron que o no existía el lugar, o que era una mentira. ¿Cómo nos movemos acá en el país con sitios seguros? Bueno, lo primero que hay que hacer justamente es ver lugares que tengan... A ver, creo que nos pasa también cuando hacemos compras, ya sea de algún producto, lo que sea, por internet. Es muy importante ver los reviews, digamos, los comentarios que hacen los turistas, en este caso, del lugar. Es muy importante también que sean verídicos, tratar de chequear que sean verídicos. Decir un número, por ejemplo, que tenga más de 100, idealmente, o sea, eso ya nos da una referencia de que, por lo menos, el lugar fue visitado por diferentes personas, de diferentes lugares, chequear, tener una especial atención en eso. Porque justamente, a ver, las estafas se reinventan constantemente. O sea, no es algo nuevo el tema de que, bueno, le buscan la vuelta para que justamente pase esto, ¿no? Uno va buscando un precio y encuentra un precio espectacular, encuentra un lugar así, digamos, que, no sé, que tiene pileta, que tiene, bueno, un montón de servicios. Y, bueno, justamente, uno se va guiando por eso y dice, bueno, ya está, reservé, me olvido, voy al lugar, ya sé que tengo esto. Y cuando llega, pasa lo que comentaba recién. Yo creo que lo importante ahí, justamente, hay páginas, incluso, como les comentaba anteriormente, una se llama TripAdvisor, por ejemplo, otra Los Viajeros. Bueno, sí, bueno, hay muchas páginas donde hacen comentarios de lugares que han visitado y te recomiendan y te dicen, bueno, mirá este hotel o esta casa o este lugar. Entonces, lo primero y principal es tratar incluso de poner, a veces, el nombre del alojamiento que vamos a tener, ponerlo en el buscador y poner, por ejemplo, ya sea recomendaciones o, digamos, si hay algún problema, hacer ese, tomar ese ejercicio de siempre chequear, hacer un doble chequeo del lugar a donde vamos a ir. Bien. Bueno, otra cuestión que se me ocurre ahora y que vos vas a saber confirmar bien, tiene que ver con los festivales y las fiestas nacionales y populares. Nuestro país es un país con muchos eventos de ese tipo y, a veces, si queremos viajar a un lugar y no tenemos intención de participar, hay que tratar de no coincidir, porque no vamos a encontrar restaurante, no vamos a encontrar lugar donde hospedarnos y lo que encontremos nos va a salir carísimo. Hay que tener ese calendario también, ¿no? Claro, eso es importantísimo, también lo habíamos recalcado anteriormente, de ver, justamente, el calendario, de llegar uno en un momento, porque hay incluso fechas que uno no las tiene en cuenta, porque en su calendario, en su vida cotidiana o en el año, no tiene idea que se festeja tal evento. Ahí, por ejemplo, me tocó ir a, no sé, a un lugar donde justo es San Patricio. San Patricio acá se ha puesto de moda hace unos años ya, pero no era algo que nosotros teníamos en el calendario, ¿no? Entonces uno llega al lugar y, claro, se da cuenta que se encuentra con este problema. No encuentra lugar para comer o si tiene que comer en un lugar muy caro, no encuentra lugar para hospedarse o tiene que ir muy lejos. Todos esos problemas se solucionan si uno lo prevé y ve con tiempo esta cuestión. Otra cosa que me he olvidado de comentarles con respecto a lo anterior, que es un muy buen consejo, no dejen nunca, por las dudas, de llamar a la oficina de turismo del lugar. Ah, bien. Es una buena recomendación, un buen ejercicio. Simplemente marcan el número, o sea, buscan, lo googlean, marcan el teléfono, llaman y ahí preguntan justamente todas estas dudas. Bueno, miren, conocen a este lugar, por ejemplo, si uno ya vio el lugar en internet para... Bueno, conocen este lugar, tienen alguna recomendación por respecto al hotel. Y después lo mismo con la fecha. Le dice, bueno, porque se puede festejar en la, no sé, la fiesta del asado. Y bueno, uno no sabe, ¿no? Que justamente al lugar donde va se hace una fiesta particular y eso puede conllevar a que tengamos que cambiar los planes sobre la marcha y nos conlleve más dinero. Bueno, Bernabé, siempre tan completa tu información. Tantos consejos que nos ayudan para los que están planificando las vacaciones, los que ya están, tener en cuenta estos tips que vos nos das, que anduviste por todos lados. Así que tenés bastante experiencia en el tema. Como siempre, es un gusto escucharte, verte también. Y la semana que viene, ¿seguimos hablando de las vacaciones? ¿Por qué estamos en pleno enero todavía? Bueno, ojalá que podamos comunicarnos. Yo les cuento, justamente ahora ya el fin de semana emprendo un viaje que es bastante largo y ese viaje voy a tener ahí que ver. Como hablábamos, muchas veces uno no tiene la posibilidad de tener internet y demás. Pero vamos a hacer lo posible por estar y cumplir. Seguramente vamos a estar en otro horario también, en otro uso horario. Así que bueno, eso puede ser que se retrase o no un poquitito la comunicación de esta sección. Exactamente. Bernabé, ¿nos querés contar dónde te vas? Bueno, en realidad voy a visitar un par de países, pero principalmente voy a la parte de Europa, a la parte donde hay nieve justamente ahora, que se llama el país de Suiza. Así que vamos a visitar y vamos a hacer una nota de allá. Ah, qué lindo. Bernabé, ¿y te podemos seguir en las redes? ¿Vas a estar subiendo contenido en las redes sociales? Sí, exactamente. Es algo que hoy en día, sobre todo, por ejemplo, alguien cuando tiene una profesión como fotógrafo, como es la mía, o hago el programa Terranova, bueno, uno va tratando de ir subiendo información a las redes, digamos, y haciendo como un raconto de todo el viaje o todas las peripecias que uno va pasando en el lugar que visita, ¿no? Bien. Bueno, Bernabé, lo mejor, ¿eh? Te deseamos lo mejor. Que tengas muy buen viaje, que sea un excelente viaje. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Bueno, nos veremos, nos vamos a comunicar la semana que viene, vamos a ver cómo hacemos, pero vamos a traer noticias de otros lugares para darle alguna recomendación a los viajeros y a los turistas que están planificando su próxima visita, su próxima experiencia. Lindísimo. Te mandamos un abrazo, Bernabé. Gracias. Muchas gracias. Gran abrazo. Qué lindo. Suiza y otros lugares va a estar. Qué lindo. Bueno, me encanta.